Porque Él venció vas a vencer tus tentaciones Porque Él desarmó el plan del acusador Ahora tenés victoria sobre el acusador y sobre los demonios de condenación Él experimentó la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte dice la Biblia Jesús tuvo victorias, su venida a la tierra tuvo varias victorias, muchas victorias Pero hay siete que las quiero presentar rápidamente Para que usted tome victoria, las victorias de Jesús sobre su vida Cada una de esas siete victorias activadas sobre usted, amén El Señor sabía que estábamos en problemas Uno de sus ángeles se había revelado, cayó a la tierra Y ese ángel caído logró tomar la voluntad de los primeros hombres que Dios había creado Y también fueron expulsados, así como Satanás fue expulsado Ellos siguieron el mismo camino Y los primeros humanos comenzaron a vivir bajo el maligno Y el mundo entero se desarrolló bajo el maligno Y la humanidad que Dios la había creado conforme a su imagen y semejanza Para poder vivir una vida vencedora, una vida bendita Se convirtió en la humanidad que hoy vemos en la tierra Donde cada vez hay menos valores Cada cosa que en otro tiempo fue mejor, ahora está empeorando Y el hombre demuestra que no le encuentra la manera para salir adelante Porque se escapó de Dios y sigue intentando sin Dios Entonces el Señor vio que estábamos todos condenados Y decidió venir al mundo A venir a buscar y a salvar lo que se había perdido Y cuando Él vino Tuvo que enfrentar muchas batallas Quebrar muchas batallas Lograr victorias en muchas batallas Y cada una de esas victorias Nos fue asignando una victoria Para nosotros Los que creemos El Señor venció Y porque Él venció Usted va a ser vencedor En sus luchas y en sus guerras Pero tiene que tener el entendimiento en la palabra Se nos tiene que revelar Cuál es su victoria Para que esa victoria Se genere en usted En el tiempo que Él estuvo aquí Yo dividí en tres áreas Las victorias personales que Él tomó Las victorias que logró en la cruz Y las victorias que tomó en el mundo espiritual Todas esas son tuyas Por favor diga conmigo Todas esas son mías Cuando Jesús vino a la tierra Él caminó por esta tierra Empezó a vivir como un ser humano Siendo Dios Se hizo humano Siguió siendo Dios Pero era humano Y caminó con un cuerpo humano Y tuvo luchas Como todos tenemos Que es que el cuerpo humano El humano Tiene cierta independencia Y le cuesta aprender a obedecer Y mucho más a rendirse a Dios Entonces Jesús Tuvo que tratar con Él mismo Y yo creo que la victoria completa Él lo obtuvo Cuando Él fue a Getsemaní Él estaba postrado Aquel que se había movido Como Dios toda la vida Y como es Dios La Biblia dice Todo lo que Jehová quiere Lo hace Ahora Hay algo que Él quiere Y no puede hacerlo Él desearía ser libre Del tormento Que le está por venir En ese momento Y Él le dice Señor si puede Pasa de mí esta copa Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Estoy dispuesto a obedecer Aunque no me guste lo que viene El primer paso De Él Fue aprender Obediencia Saben Él tuvo que vencer A su yo Él tuvo que vencer Ese yo independiente Que todos los humanos Tenemos La Biblia dice Que el Señor Jesús A pesar de ser perfecto Por lo que padeció Aprendió obediencia Saben Los humanos Si pudiéramos ser Totalmente obedientes Seríamos Extremadamente bendecidos Pero nos cuesta obedecer Y yo sé que esa Es la primer derrota Que a muchos cristianos No les parece importante El hecho de que no pueda Obedecer algunas cosas Pero eso se interpone En todas tus bendiciones Y te estorba Toda tu vida Por eso Tenemos que aprender A que nuestra fe Sea una fe Obediente a Dios Obediente en serio Y el Señor en Getsemaní Obtuvo esa victoria Y porque Él venció Él desata poder Sobrenatural Para que pueda vencer Y dejar Que el Señor Sea quien diga Lo que hay que hacer Y que usted se pueda Consagrar Y rendir A Él Un gran evangelista Del siglo pasado Del siglo XX Dijo El mundo entero Todavía no ha visto Lo que Dios Puede hacer Sobre un cristiano Verdaderamente rendido Las obras mayores Que las de Jesús Las va a poder ver Pero no podemos No podemos No podemos Porque no sabemos Que Él venció Y que esa victoria Es mía Él venció Él abrió camino Y los que creen Podemos recibir Esa victoria Sobre nosotros Quiero decirte Que Dios te va a ayudar A ser un cristiano Cada vez más obediente Y por lo tanto Cada vez más poderoso Más sujeto A la autoridad de Dios Y por lo tanto Cada vez con mayor autoridad Cada vez vas a ver Mayor bendición de Dios Porque ese poder La victoria de Cristo En la obediencia Es la que te va a fortalecer Extraordinariamente ¿Estás listo para eso? Señor yo declaro Ahora Que porque venciste En la obediencia Cada vez vamos a ser Menos desobedientes Y más consagrados Y rendidos a Dios Y mientras más Nos vaciamos de nosotros Más de Ti Vendrá sobre nosotros Y veremos cosas Que nunca antes vimos Iglesia Gente que está viendo Esto por Canal Luz Conéctense con el cielo Escúcheme Usted va a ver cosas Que nunca antes Vio en su vida Aun en su vida cristiana Tampoco La va a ver ahora Porque Dios Nos va a llevar A nuevos niveles De obediencia La victoria de Cristo Sobre la autoindependencia Será quebrada Y usted va a poder Ser alguien Que se rinde al cielo Y va a ver Las victorias de Dios Me dice un fuerte amén Aleluya Si Señor Créale a Dios La segunda victoria Es la victoria Sobre nuestra naturaleza Carnal Es la lucha Es la lucha de los cristianos Ah pastor Los jóvenes Tenemos muchas luchas En nuestras vidas Y nuestra carne Y las tentaciones Los jóvenes Los medianos Los viejos Los reviejos Todo el mundo Tiene luchas Algunos lograron Lindos niveles de victoria Pero ahí siempre está La acechanza Saben Pablo Tenía luchas serias Con su naturaleza Carnal O con su carne Él amaba a Dios Quería hacer lo que Dios dice Pero él decía Quiero hacer lo que es bueno Parece mucho De algunos De los que están acá O los que están mirando Quiero hacer lo que es bueno Pero no lo hago No quiero hacer lo que está mal Pero igual lo hago Y dice después Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Y después dice Gracias doy a Jesucristo Por eso que hizo por mí ¿Saben? Muchos cristianos dicen Yo no quiero hacer esto Pero lo sigo haciendo Yo quiero hacer esto otro Pero no puedo El Señor Venció Cuando él estuvo En los 40 días de ayuno Fue tentado Igual que usted Fue tentado en todo Dice la Biblia Pero sin pecado Él venció La tentación El diablo Intentó Y venció Intentó Intentó Como intentó Con todos los humanos Pero Jesús No cedió Él Venció La tentación Impecable victoria Hasta el final ¿Saben? Esa victoria Tuvo mucho valor Cuando él Vestido de sumo sacerdote Se presentó Frente al Padre Y le mostró Su sangre Para propiciación De nuestros pecados Y si su sangre Era perfecta Si no había pecado Entonces Eso Iba a ser suficiente Para traer salvación Y el Señor Dijo Claro que sí Ahora Por causa de su sangre Somos aceptos Somos aceptos En el amado Me dice a mí ¿O no? Así que Él venció Él venció Y dice que Después de los 40 días De ayuno El diablo Lo dejó por un tiempo Yo creo que apareció De nuevo en Getsemaní Tratándolo de tentar A que no Acepte a Dios No acepte La voluntad Que Dios tenía Y cuando Él fue tentado Volvió en el poder Del Espíritu Santo Porque Él venció Vas a vencer Tus tentaciones Y el poder De Dios Va a ser cada vez Mayor sobre tu vida Vas a estar En peleas Contra Tentación A desanimarte Tentación A la depresión Tentaciones A la lujuria Tentaciones A la codicia Tentaciones A lo que sea Tentaciones A volver A los viejos vicios Y van a estar Peleando allí Y a veces Parece que te están Doblando en la pulseada Te están haciendo caer Hasta que digas Porque Él venció Yo soy más que vencedor Y en un momento El poder de Dios Viene sobre ti Y la tentación Se achica Y pierde fuerzas Y la pisas Como una cucaracha En el nombre de Jesús Diablo No me vas a hacer caer Muchas veces Me hiciste tropezar Pero ahora Yo sé que Él venció Y esa victoria Es mía Esa segunda victoria Es mía Esa victoria Es mía Aleluya Él es nuestro Sumo sacerdote Y Él se compadece De nuestras debilidades Porque Él es uno Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Pablo descubrió Ese poder Porque después De decir lo que dijo Recién Termina diciendo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Él venció Y esa victoria Es tuya Deja de pelear Solo Y perder siempre Y tener Victorias Provisorias Limitadas Y diciendo Señor Estoy condenado Volví a fallarte Es Señor Quiero esa victoria No voy a pelear Con mi propia fuerza Quiero el poder Sobrenatural De la cruz Que me dé victoria Sobre las tentaciones En el nombre De Jesucristo Él en su vida Personal Venció A ese tema De la independencia Y aprendió A consagrarse Venció A las tentaciones Y cuando estaba Listo Como cordero Fue a la cruz Y ahí siguieron Las victorias Quiere las victorias De la cruz O no Tercer victoria De las siete Él en la cruz Venció Al sistema De este mundo Venció Al mundo Venció A sus aflicciones Jesús Dijo Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengan paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Porque Él Venció al mundo Vas a vencer En todas tus aflicciones Cuando el sistema De este mundo Te esté complicando Las cosas El sistema De este mundo Incluye El poder De la economía El poder político El poder religioso Un montón de cosas Que hay acá Y Dios dice Yo te hice libre Yo vencí este mundo Así que Vas a vencer Vas a tener Conflictos Pero no te asustes No te desesperes No te vas a hundir Yo he vencido Al mundo Y si Él venció Vas a vencer En todas tus aflicciones En todos tus conflictos Y vas a ver Que la palabra final Siempre la tiene el Señor Y en la palabra final Es Eres más que vencedor En el nombre De Jesucristo Aleluya Tómelo Cuarta victoria Que Jesús Que Jesús tomó Y que es tuya Y que tiene poder Sobranatural Para sostenerte Es que Él Venció al pecado Y le quitó El poder Que el pecado Tenía sobre nosotros El hombre Solo Sin Dios No puede salir Del pecado Puede mejorar Un poco su vida Pero la victoria Sobre el pecado Viene Por la victoria De Cristo Sobre el pecado Dice la Escritura Porque ustedes Pertenecen a Él El poder del Espíritu Que da vida Los ha liberado Del poder Del pecado Que lleva A la muerte Así que Dios hizo Lo que la ley La religión No podía hacer Envió a su propio Hijo En un cuerpo Como en el que Nosotros los pecadores Tenemos Y en ese cuerpo Mediante la entrega De su Hijo Como sacrificio Por nuestros pecados Escuche Dios declaró El fin del dominio Que el pecado Tenía sobre nosotros Dios declaró El fin del dominio Que el pecado Tenía sobre nosotros Porque Él Venció el pecado El pecado No podrá esclavizarte Siempre que quieras salir Le digas Señor No voy a aceptar Ninguna esclavitud Conocí Cristianos Esclavizados Por los juegos De azar Por el cigarrillo Por el mal carácter Esclavizado Por la falta De perdón Y la amargura Esclavizado Por un montón De cosas Que no las pueden Soltar Y siguen Esclavos Lo que pasa Es que el heredero Mientras es niño En nada difiere Del esclavo Aunque es Señor De todos Pero cuando Entendiste Que la victoria Es tuya El pecado No te va a esclavizar No vas a ser esclavo De ningún hábito De ningún pecado De ningún vicio De ninguna cosa Que te esté tomando Porque Él venció Vas a ser más Que vencedor Él dijo Ustedes son más Que vencedores Por medio de Cristo Sus victorias Son tus victorias Él lo logró Lo vas a lograr Y vas a ver victorias Y vas a ver transformaciones Y cuanto más pureza Hay en tu vida Más poder Del Espíritu Santo Operando Habrá Porque Él venció Al pecado En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Esto se está poniendo fuerte Si Señor Tome victoria Ayúdeme con un vecino Y si usted tiene alguien Ahí al lado suyo Tócale el hombro Y dígale Sos más que vencedor Ey Y si no le cree Y usted le vio cara De poca fe Entonces Saque chapa Y dígale Yo soy más que vencedor En todas mis luchas Soy más que vencedor El Señor Quinta victoria De las siete Él tomó victoria Sobre toda enfermedad En la cruz Venció al sistema De este mundo En la cruz Él venció El poder Del pecado Y en la cruz Él venció A la enfermedad Ciertamente Llevó Él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Cinco Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados Porque Él venció A la enfermedad Vas a vencer Cualquier enfermedad Que quiera venir Cualquiera La vas a vencer Vas a recibir Milagros Vas a recibir Poder de Dios Más milagros Que lo que recibiste Hasta ahora Y porque Él venció La enfermedad Podés recibir El regalo De la salud Sobrenatural Todos los días De tu vida Todo el mundo Apestado Usted no Todo el mundo Enfermo Usted no Todo el mundo Con fiebre Usted no Porque usted Toma la victoria Si Él venció Yo tomo esa victoria Para mí Lo declaro En el nombre De Jesucristo Sexta victoria Victoria sobre Sobre el acusador Y sobre el espíritu De condenación Sabe que el espíritu De condenación Es horroroso Porque toma A los hijos De Dios Y les hace creer Que son indignos De recibir El perdón De Dios Porque fallaron Porque no tuvieron Alguna victoria Y Dios dice Yo sé que son De barro Se acuerda Que somos débiles Por eso Él no exige Nuestra victoria Él quiere Que recibamos Por fe La victoria De Él Y la activemos En nosotros Pero muchos Perdieron su relación Con la iglesia Con el Señor Perdieron la fe Que tenían Y algunos Perdieron su salvación Y Dios todavía Los está esperando Pero hay un demonio De condenación Que le señala Todos sus errores Y le dice Ya cansaste a Dios No vas a poder Lograrlo nunca Saben que tengo La certeza Que aquí hay algunos Que el diablo Le estuvo hablando así Y tengo una certeza De que hay muchos Que están viendo Esta transmisión En vivo Que sueñan Con disfrutar La presencia De Dios En una iglesia Pero la voz Del infierno No te deja Acercarte Te produce Una sensación De vergüenza Pero la Biblia Dice que Él Quitó de nosotros La vergüenza Saben Dice En Romanos 8 Por lo tanto Ya no hay condenación Para los que Pertenecen a Cristo Jesús Saben Porque Él Desarmó El plan Del acusador Ahora tenés Victoria Sobre el acusador Y sobre los demonios De condenación Él venció Al acusador Él venció Al acusador En el nombre De Jesucristo De Nazaret Él venció Al acusador No hay No hay ninguna No hay ninguna Condenación Diga esta frase Conmigo Ninguna Condenación Quiero caminar Con el Espíritu Santo Voy a seguir Al Espíritu Santo Ninguna Condenación Para mí En el nombre De Jesús Porque Él Venció La condenación Yo venceré La condenación En el nombre De Jesús El Espíritu De condenación Está vencido Con los hijos De Dios No nos puede tocar Seguirá condenando A los que no creen Pero usted y yo Que somos los que creemos Ni una Condenación Hay para nosotros No importa Si patinaste No importa Si te Caíste Dios dice Hijo Mi mano Está ahí Te voy a volver A levantar Porque ninguna Condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Ahora La sexta Y séptima Victoria Que te quiero Compartir Y quiero activar En ti Son victorias Que Él obtuvo Después de morir En la cruz En el mundo Espiritual Siguieron las victorias Todo era el plan De salvación Para liberarnos De la condenación Pero tuvo que tomar Victorias Como humano Para ser el cordero Perfecto En la cruz Venció a este mundo Venció al acusador Venció Y en el infierno En el mundo espiritual Venció al infierno Y si Él venció Al infierno Vas a vencer Sobre toda Acechanza del diablo Si tomas esa victoria No va a ser un problema Pararlo al diablo Cuando quieras venir Sobre tu vida En el nombre De Jesús Primero tomó Una victoria jurídica Después que Él Murió en la cruz En el mundo espiritual Se presentó En el infierno Y dice Colosenses 2 14 Anulando el acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos era Contraria Quitándola De en medio Y clavándola En la cruz Victoria jurídica Si Jesús Le decía Quiero que dejes Libre a toda esta gente Para que crean En mí Y tengan vida En abundancia Él debe decir No Porque tengo Esta carpeta Con todos los pecados Que cometieron Y todas las cosas Que mandaste Que hagan Que no hicieron Las tengo acá En esta carpeta Y la ponen En el mostrador ¡Tum! Ahí Y entonces Viene el Señor Y se presenta Delante del juez Que está mirando La carpeta Que el diablo puso Y le acerca Con reverencia Vestido De sumo sacerdote El propiciatorio Con la sangre Suya La sangre del cordero Como hacían Los sacerdotes Aquí en la tierra Y le dice Señor Quiero saber Si esto es Suficiente Para el perdón De todo aquel Que crea Y el Padre Le dice Hijo Tu sangre Es aceptada Así que Este acta De los decretos Queda cancelada Y la clavo En la cruz Del Calvario Para que todo Aquel que mire La cruz Sepa Que la condenación Fue colgada Ahí Dios tomó Una victoria En el infierno Sobre el infierno Quitando El acta De los decretos Nos dio Una victoria Jurídica Ahora Somos legalmente Justos Ahora no Hacemos como Que somos justos Somos legalmente Justos Y también En ese momento Dice Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Los hizo desfilar Avergonzados En su Desfile Victorioso Dice en la NTV Escuche Todos los demonios Que quieren atacarte Todos los demonios Que quieren perseguir A tus hijos O perseguirte Para que caigas En droga En vicios Distintas clases En distintas clases De vicios En adicciones Todos esos demonios Que te quieren intimidar Que te quieren intimidar Con enfermedad Que te quieren intimidar Diciendo que van a tocar Tu economía Que van a tocar A tu familia Que van Todos esos demonios Desfilaron Avergonzados Declarando la autoridad De Dios Cada vez que hay Una persona Que necesita liberación Y el demonio Se está haciendo El duro Digo Diablo Vos desfilaste Avergonzado Delante de mi Señor Y vos sabes bien Lo que te digo Pero eso es casi Automático Se escuchan Los alaridos De esos demonios Cuando sienten Que son descubiertos Yo soy más que vencedor Vos sos un perdedor Vos ya caminaste Agachando tu cabeza Delante del Señor Declarando tu derrota Sé que estás vencido Y ahora vos sabés Que yo sé Que vos estás vencido En el nombre de Jesús Ahora sí Yo te echo fuera Porque tengo autoridad Y sabe una cosa Si Él venció A los demonios Ningún demonio Te puede vencer Si tomas La victoria Que viene de Él Recibo la victoria Porque Él venció Yo también Tengo autoridad Yo también Tomo esa victoria Él venció Y yo tomo Esa victoria Para mí En el nombre De Jesús Los más que vencedores Me dicen Amén Aleluya Séptima Él venció A la muerte Venció a la muerte Primera de Corintios Dice Donde está Oh muerte Tu aguijón Donde está Sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Gracias sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Él experimentó La muerte Para destruir Al que tenía El imperio De la muerte Dice la Biblia Él estuvo muerto Y resucitó Y ese poder Es nuestro Él estuvo Ahí en la tumba Solito Pero Él resucitó En gloria Rodeado de ángeles De victoria En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Y en Corintios Dice Donde está Oh muerte Tu aguijón Donde Oh sepulcro Tu victoria Y ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder La ley Gracias sean Dadas a Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Alguien Diga un amén Aleluya Antes En ese pasaje Dice Y cuando Esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Habla del momento En que Los que estamos Viviendo hoy Nuestra vida eterna ¿Sabe que usted ya tiene La vida eterna? Y la vida anterior Ya murió Y fue sepultada En el bautismo Usted ya empezó Su nueva vida Así que cuando Nos toque Irnos A diferencia De los demás Que van a Experimentar La muerte Usted simplemente Va a tener Un destello Es un Pestañeo Y de golpe Va a sentir Epa Ahora estoy acá Y se va a encontrar Con el Señor Vestido de gloria Así que Usted cuando se muere Pum Voy allá Y va a estar En la presencia Del Señor Y en el instante De la resurrección Dios va a recuperar Su cuerpo Lo va a transformar Lo va a glorificar Y usted se va a ver Más joven Más fuerte Sin panza Va a estar En una actitud Así No va a poder creer Rejuvenecido Fortalecido Va a poder disfrutar Las milanesas Y los asados Ahí en el cielo En las cenas Del cordero Pero cuando tenga Que irse No va a buscar La puerta Pasa por la pared Nomás y se va Porque nuestro cuerpo Por ser glorificado Y el dice Que cuando pase eso Y cuando esto corruptible Nuestra carne de hoy Sea vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sorvida Es la muerte En victoria ¿Dónde está O muerte tu aguijón? ¿Dónde está O sepulcro tu victoria? ¿Sabes una cosa? Yo me imagino Que cuando estemos allá Y Dios nos vea A todos Vestidos De la pureza Del cielo Con nuestros cuerpos Glorificados Impecables Listos para vivir Una eternidad Con Él Él va a sacar La cabeza Y va a mirar Los espíritus De muerte Y le va a gritar Hey ¿Dónde está Muerte tu aguijón? ¿Dónde está Tu victoria? Miralos a mis hijos Rodeados De la vida abundante Que yo vine A traer Porque Él Venció Esa victoria Esa victoria Es tuya Y Él Es vencedor Y nosotros Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Créale a Dios Tome esa victoria Y active Esa victoria En su vida Vaya a la palabra Y dígale Señor Revelame No quiero Pelear solo Con mis propias Fuerzas Quiero Todas tus victorias En mi vida Cada una De esas victorias Las tomo Las creo Y las voy a vivir En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Aleluya Gracias Señor Por tus victorias Gracias Señor Por tus victorias Gracias Señor Por tus victorias Cómo me gustaría Activar las victorias Sobre usted ahora Quiere ponerse de pie Para recibir Se estamos cerrando Aleluya El cielo está abierto El cielo está abierto Él quiere que seas vencedor Él fue vencedor Y Él te selló Como más que vencedor Dice Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre En su trono Aleluya La victoria de Dios Está al alcance De la fe No hay que pelearla Hay que creerla Cuando yo estaba Recién convertido Escuché a un predicador Un hombre mayor Que era quien estableció La iglesia de mi pastor Donde yo comencé a servir Y un día estaba hablando De lo que es ser más que vencedor Y dice La gente no entiende bien Que es ser más que vencedor Y entonces usó un ejemplo No es muy delicado Es medio fuerte Pero Le va a servir Él dijo lo siguiente Él comparó Lo que es ser más convencedor Con una historia Un hombre Un hombre joven Deportista Casi campeón de boxeo Tiene su pelea final Es la pelea Por el título mundial El sueño de su vida Está en juego Un cinturón de oro De eso grande Que le ponen Y una Y una bolsa enorme Como de 15 millones de dólares Él soñaba con ese día Y se preparó mucho Y llegó el día del combate Y decidió que iba a poner Todo Pero el oponente Era más duro De lo que él pensaba Y la verdad Que estuvo varias veces A punto de tirar la toalla Y peleó Y peleó Y peleó Y peleó Hasta que en el último round Se definió su victoria Estaba Maltratado Sudoroso Un poco de sangre Ahí en la ceja Moretoneado Pero vino el referee Y le tomó las manos El árbitro Le tomó la mano Y le levantó Su mano enguantada Y dijo Este es el nuevo campeón mundial Y hubo una ovación Ahí Hubo una ovación Y él Se cambió Se fue a su casa Se llevó su cinturón Y se llevó Su bolsa Con sus millones Y cuando llegó A la casa La esposa Lo vio Le dijo Uy que te hicieron Y le dio un abrazo Le dijo Mi amor Esto es para ti Y le dejó Y le dejó la bolsa Con todo lo que A su esposa Le pasó Todo lo que había ganado Él me dice Así funciona Él fue vencedor Ella fue más que vencedora Ella no peleó nada Solo recibió Todo lo que el otro Había conquistado Eso es lo que Cristo Hizo con ti No peleemos en el ring Ni nos dejemos golpear La victoria es tuya Solo por creer Si él venció La victoria es tuya Si él venció La victoria es tuya No importa las veces Que hayas caído Si él venció La victoria es tuya Recibe Recibe el espíritu De vencedor 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 Señor yo recibo ahora Recibo tu victoria Sobre la voluntad Para nunca más ser Desobediente Sino que seré Cada vez más obediente Señor recibo la victoria Sobre las tentaciones Y todas las veces Que el diablo Me esté tentando No voy a tratar De pelearme en el ring Voy a levantar mis manos Y voy a decir Señor Porque vos venciste Yo soy más que vencedor Cuando vengan las aflicciones Párate tranquilo Y decir Señor Aquí estoy Venciste al mundo Así que No temeré a las aflicciones Porque venciste Yo voy a vencer Cada aflicción que venga Esa victoria Esa victoria está viniendo Cuando el pecado Quiera tomar control Y ejercer dominio Tirano sobre tu vida Declará El Señor venció Y le quitó el poder Al pecado Y esa victoria Es mía El diablo Podrá llamarme Cantarme Hacerme señas Tirarme besitos Mandarme mensajes De whatsapp Para hacerme caer Pero no tiene poder Para tocarme Yo puedo elegir Tirarme al barro Pero si yo quiero Caminar derecho Él no me puede Tocar un pelo Porque Él le quitó Poder al pecado Para dominarme Aleluya Activo sobre tu vida La victoria Sobre la enfermedad Declaro en el nombre De Jesús Que si te persigue Alguna enfermedad Vas a ver la libertad Y oro Para que se active Hoy por la victoria De Cristo Sobre la enfermedad Salud sobrenatural Sobre tu vida Sobre tu casa Y sobre tus hijos En el nombre De Jesucristo Declaro Que venciste Sobre el acusador Y ahora Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Diablo Nunca me vas a ver Fuera del camino Del Señor Con la cabeza agacha Tal vez me ves Alguna vez caído Tal vez esté golpeado Por una trampa Que me hizo Pero yo voy a activar La victoria del Señor Y me voy a levantar Todas las veces Que haga falta Porque la victoria De Cristo Es la que yo tomo Sobre mi vida Porque Él venció Nada me podrá separar De Dios En el nombre De Jesucristo Señor Y porque venciste Y despojaste Al diablo Al infierno Y a todos Sus demonios Yo también tomo Esa victoria Y en el nombre De Jesús Voy a echar fuera Todo demonio Que venga Sabiendo que fue vencido Y esa victoria Es mía Soy más que vencedor Aleluya Y declaro Que el espíritu De la muerte No podrá operar En nosotros Porque la muerte Fue sorbida En victoria Y esa victoria Es tuya En el nombre En el nombre de Jesucristo De Jesucristo De Nazaret Te pido Señor Que fluyas ahora Con un manto Con un manto y una autoridad Nueva Fuego del cielo Tocando 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 Aleluya 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 Vamos a hacer una oración Con declaración Necesito que digas muchas veces 10, 20, 30 veces Mirando al cielo Que declares Yo sé que soy más que vencedor Soy más que vencedor Y piense con su cabeza Sus áreas más débiles Donde el diablo Más veces lo hizo tropezar Y declare Soy más que vencedor Tomo la victoria de Cristo Y declaro que soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Él venció Y yo también vencí Pero con su victoria En el nombre de Jesús De Nazaret Soy más que vencedor Ahora, 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 ahora Shehazohi, Halabah, Hoshekirabah, Taranabah, Tazarayacaya Declaro la unción sobre tu vida Declaro la unción sobre vos ahora Más que vencedor En el nombre de Jesús Reciba, 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 reciba Reciba, 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 reciba Más que vencedor